Música Estudiantes de las instituciones educativas del Valle del Cauca fortalecen sus competencias de diálogo, investigación y generación de ideas para avanzar en la consolidación de sus proyectos gracias a las capacitaciones que han recibido en el marco del programa internacional TED-ED Estamos celebrando la clausura de nuestro exitoso programa de charlas de estudiantes TED que desarrollamos en tres instituciones educativas, Huacarí, Ginebra y La Unión En total hemos entregado los certificados a 120 estudiantes y 15 docentes que participaron de este hermoso proceso Durante tres meses los 120 estudiantes y 15 docentes participaron en seminarios para fortalecer sus conocimientos Cada charla de estudiantes TED es una oportunidad para inspirar, motivar y empoderar a nuestros jóvenes Nos emociona ver cómo sus ideas cobran vida y generan un impacto real en quienes los escuchan Estamos convencidos que son ellos quienes construyen el futuro y queremos brindarles las mejores oportunidades para que lo hagan Estamos muy orgullosos de formar parte del proyecto pionero TED Gracias a este proyecto nosotros como educandos hemos sabido expresar mejor nuestras ideas de una forma clara y concisa Esta es la primera vez que se realizan estas capacitaciones con estudiantes de instituciones educativas públicas de todos los grados Gracias por ver el video